Cheve Oro presenta su segmento Farándula y Algo Más Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a su segmento Farándula y Algo Más Hoy viernes 31 de octubre, día del escudo de nuestro bello Ecuador y por supuesto, noche de Halloween, noche de brujas y de mucha tensión y miedo también Así que vamos a cerrar la semana contagiados de alegría y con la mejor información Arrancamos así con la primera noticia de hoy Shakira producirá un nuevo disco en español tras el nacimiento de su segundo hijo previsto dentro de tres meses y habrá una gira mundial la que no pudo hacer al quedarse embarazada La cantante ha dicho que está dedicada a su pancita y a su familia Veamos La cantante colombiana ha explicado que esta colección es su primera incursión en el mundo del juguete para con los beneficios de su venta poder seguir generando beneficios para desarrollar más iniciativas de desarrollo infantil temprano en Latinoamérica En este momento ha comentado con relación a sus proyectos actuales lo que más ilusión me hace es producir un álbum en español aunque no hay prisa y el próximo año ya lo podré retornar todo Sobre su faceta de diseñadora de juguetes ha recordado que desde los 18 años trabaja en la educación en el todo el mundo a través de su fundación Pies Descalzos una causa con la que se asegura que se ha comprometido profundamente Esperaremos muy ansiosos el nuevo disco de la guapa Barranquillera que lanzará después de su segundo bebé y que por supuesto esperaremos también que todo le salga muy bien más adelante con la llegada de su retoñito sin problema alguno para ella Y pasando a otra noticia Jennifer López confiesa que se sintió abusada en algunas relaciones La cantante y actriz puertorriqueña revela secretos de su vida en el libro True Love El próximo 4 de noviembre que también sale a la venta la autobiografía de la diva de Puerto Rico quien confiesa en páginas la tormentosa vida amorosa que ha tenido que enfrentar En el siguiente reportaje sabremos más de lo sucedido Nunca me dejaron un ojo morado o me rompieron el labio Pero me sentí maltratada de una manera u otra Mentalmente, emocionalmente, verbalmente narra la Jennifer López La puertorriqueña ha tenido como pareja a personalidades como el chef cubano y escritor Ohani Noah primer esposo al rapero Puff Daddy y a uno de sus bailarines Chris Judd con quien duró 8 meses casada después de 6 meses de noviazgo También fueron parte de su historial de amor el actor Ben Affleck compromiso que se suspendió a pocos días de casarse y el cantante de salsa Marsh Anthony con quien estuvo casada 7 años Pues que pena que Jennifer haya tenido este tipo de problemas con alguna de sus parejas tiempitos atrás Con el libro que pronto saldrá a la venta nos daremos a enterar un poco más sobre lo que ha tenido que enfrentar en su vida amorosa J-Lo Y terminamos contándoles que Sor Cristina la monja conocida al participar en la última edición italiana de La Voz ha levantado la crítica de algunos medios de comunicación católicos luego de que ella debutara como cantante con Lady Virgin de Madonna La religiosa Ursulina asegura que fue ella quien elijo la canción sin intenciones de provocar o escandalizar Vean La agencia de los obispos italianos asegura incluso que nadie habría oído hablar del disco de la monja si no hubiese elegido como primer sencillo una canción de Madonna y encima se dice que la canta como una oración más que una pieza pop ¡Qué ingenuidad! añade la agencia que se dice además no convenía de su futuro específica como cantante pop También se ha ocupado de la elección del Lady Virgin el semanal católico Famiglia Cristiana uno de los que tiene mayor tirada en Italia que un artículo firmado por el director del coro de la Catedral de Milán Claudio Burgio observa Esperemos que no le llegue el divismo Bueno, Sor Cristina ya dio a entender a todos los que pudieron ver el video con el tema de Madonna que fue hecho en Venecia y que ella afirma que fue sin malas intenciones de provocar o escandalizar a nadie como lo dijo la religiosa Ursulina tuvo sus buenas razones para interpretar ya que es un tema muy reconocido a nivel mundial Y así amigos llegamos al final de nuestro segmento nos vemos la próxima semana con mucha más información para todos ustedes por supuesto deseándoles un excelente feriado y que lo disfruten siempre todo pero sanamente Mis amores bellos les mando un beso grandote así grandote para todos ustedes los quiero mucho bien amigos televidentes con esto concluimos esta tercera emisión informativa y una semana más de este su informativo TV Oro esperamos que tengan un excelente fin de semana que disfruten de este feriado y si van a conducir háganlo con mucho cuidado que la pasen muy bien bien y y Gracias por ver el video.